El Ministerio Público, en colaboración con estamentos de seguridad, está tras la pista de un peligroso violador sexual, presumiblemente de nacionalidad venezolana. Hoy, en nuestro segmento Los Más Buscados, le presentamos el perfil de este criminal y también los datos del supuesto actor intelectual del homicidio del periodista Darío Fernández. Los delitos sexuales están entre las cinco conductas delictivas de mayor incidencia a nivel nacional. En el mes de diciembre, el Ministerio Público informó que la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de Panamá Oeste abrió un proceso por el delito contra la libertad e integridad sexual. Dicha investigación es en contra de un sujeto supuestamente de nacionalidad venezolana. Según un retrato hablado de una de las víctimas, este extranjero tiene las siguientes características físicas. Su edad es de 40 a 45 años. Su color de piel es triqueña clara, cabello ondulado, con textura delgada, estatura aproximada a 1,65 metros. En la página web de la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, aparecen los datos del ciudadano panameño Ricardo Alfonso Martínez Quirós, quien presuntamente es el autor intelectual del homicidio del exgobernador de Cople, Darío Fernández, asesinado en el año 2011. En mayo del 2013, un tribunal condenó a cinco autores materiales del asesinato del periodista Darío Fernández. Según un testigo protegido, una pandilla de la ciudad capital fue contratada para matar a Fernández, quien habría descubierto y expuesto públicamente a través de un medio de comunicación a una red que se dedicaba a suplantar identidades y a la venta ilegal de tierras. Según Interpol, la descripción física de Ricardo Alfonso Martínez Quirós es la siguiente. Tiene 43 años de edad, mide 1,78 metros de estatura, tiene el cabello negro y ojos oscuros. Si usted tiene información de estos dos delincuentes, comuníquese a los números de la Policía Nacional 104-511-9339 o al 511-9081. Habrá reserva de la identidad del informante. En el próximo segmento, los más buscados, les presentaremos otros rostros de personas requeridas por la justicia nacional e internacional por diferentes conductas penales. Soy Linda Brand, Next Noticias.